Vete a buscar Decirte yendo que me amabas Y encontré que tu amor era mentira Que a ti solo te importa la parranda Y el dinero es curia hasta la vida Entonces comprendí que no me amabas Si lo dijiste ayer fue hebil mentira Si me diste tus besos me engañabas Cuando yo sin pensar pedí mi vida Después que hoy vengo a despedirme Y a decirte que ya no puedo amarte Si mucho te adoré, mucho perdiste La mejor venganza es olvidarte Te puedo jurar que no estoy triste Si sangre el corazón ha de curarse Porque el mejor remedio que aún existe Por buscar otro amor Para olvidarte Después que hoy vengo A despedirme A despedirme Y a decirte que ya no puedo amarte Si mucho te adoré, mucho perdiste Si mucho perdiste La mejor venganza es olvidarte Y puedo jurar que no puedo amarte Y puedo jurar que no estoy triste Si sangre el corazón ha de curarse Porque el mejor remedio que aún existe Es buscar otro amor Para olvidarte Si afterlife el corazón ha de curarse Si perpetrase Y pone Y vida Es buscar otro amor Lo que 來 Gracias. 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 Gracias.